Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestros hermanos toditos ustedes que están presentes en nuestra comunidad. Le dedico a mis tejidos alma, vida y mucho corazón, porque cuando se teje con amor, eso se ve, eso se palpa, eso se transmite. La magia de la Guajira son los coloridos de nuestros tejidos, en los telares, en todas las mochilas, todos los colores son nuestra magia. Para mí lo más lindo de ser artesana es mostrar nuestra cultura, demostrarle al mundo que nosotros existimos a través del tejido, mostrar las historias. El tejido guayú últimamente ha sido compartido con el género masculino, los hombres también tejen. La mata de Fique es la madre, la consideramos madre porque ella nos da para los zapatos, para el vestido. Y con esos hilos, esas hebritas que salen de ahí, elaboramos la mochila de fibra de Fique Uigua. La mata de Fique Uigua.